Hola a todas, espero que estén muy bien el día de hoy. Ya sé que me veo un poquito rara, yo me estoy viendo aquí en una cámara y me veo súper súper extraña. Parece que mis ojos están nadando en mi cara porque la verdad no resaltan para nada. Se ven bien chiquitos sin nada de rímel y delineador. Se ven muy muy raros. Pero la razón que no traigo ni delineador ni rímel es porque voy a hacer una reseña primera impresión en estos dos productos nuevos de CoverGirl y es el The Superciser by Lash Blast Mascara que es uno de los rímeles más nuevos de CoverGirl y también este que es el delineador líquido se llama Intensify Me by Lash Blast Liquid Liner y esos dos productos tienen la cara de Katy Perry es la modelo de esta línea y ya sé que, bueno ustedes de seguro ya saben que me gusta mucho la música alternativa como rock, pop y todo eso pero me encanta Katy Perry, me encanta, me encanta Katy Perry. Entonces cuando vi su imagen como que quería todo, quiero su cabello, quiero su anillo en la nariz, quiero su maquillaje, quiero sus cejas, quiero todo, me encanta Katy Perry. Acá atrás tenemos información de los dos productos, no los he tratado pero se ven bastante, bastante interesantes especialmente el rímel, parece como un cono pero está al revés, entonces tienes las cerdas largas en la esquina y después las cerdas chiquitas cerca de la vara del rímel, entonces está bastante diferente, completamente diferente a los otros rímeles que he tratado como el de Miss Manga y eso que tienen la forma de cono pero tienen como un cono tradicional, entonces pues pasa diferente y después este rímel promete volumen hasta 400% más volumen comparado a tus pestañas normales, 400% ¿Qué? Entonces es bastante volumen, quién sabe si vaya a ser eso y este alineador también está un poco diferente porque tiene, parece como tipo una tabla, entonces si lo usas del lado te va a salir la línea más delgada, y después si lo volteas al lado ancho te va a dar una línea ancha. Sé que Rimmel tiene algo muy similar a este, nunca lo he tratado, entonces va a ser mi primera vez que trato los dos productos, por eso se llama primera impresión y pues sí, hay que empezar con el video a ver cómo me salen estos productos. Aquí tenemos el delineador de Covergirl y como pueden ver si lo pongo aquí de este lado se ve muy delgado y si lo pongo para acá se ve más como una tabla, entonces está mucho más ancho y te da una línea muy ancha. Ya tengo un ojo con el delineador, ahora vamos a hacer el ojo izquierdo y yo siempre uso mi mano izquierda para delinear mi ojo izquierdo, entonces a ver cómo sale esto, estoy un poco nerviosa, pero a ver cómo me sale. Siempre lo uso, ya estoy súper acostumbrada a delinearme los ojos con el derecho, con la mano derecha, el izquierdo con la mano izquierda y eso que no soy zurda. Vamos a empezar con el lado más delgado para crear una línea delgada. Y inmediatamente estoy batiendo un poco más con mi mano izquierda, pero no está tan mal. Ok, vamos a usar la punta mejor para ver si está más fácil con la punta. Sí, mucho más fácil. Ok, medio chueco, pero ahí vamos, ahí vamos. Voy a usar este lado, el delineador más ancho para crear una línea ancha como en el otro ojo. Y eso se me hace muy, muy fácil porque normalmente andaría haciendo como líneas pequeñas hasta que lo tenga todo ya ancho, pero solamente lo pongo de lado y lo jalo y tengo una línea recta, ancha. Ahorita estoy checando a ver si están parejos los dos ojos. Creo que este está un poquito más ancho, entonces solamente lo voy a pasar un poquito más. Y lo que estoy notando es que este ojo sabe mucho menos negro que este. Creo que se le está pegando la sombra que tengo en los ojos al delineador. Entonces lo voy a estar limpiando un poquito acá en mi mano para quitarle la diamantina y la sombra que tiene ahí atorada. ¡Oh, no! ¡Me equivoqué! ¡Oh, no! Sí, estoy batallando mucho más con el ojo izquierdo. Ok, ahora vamos a usar la colita. Y sí, se siente mucho más seco el delineador y apenas lo tengo... ¡Apenas lo abrí para este canal! ¡Oh, no! Ok, ahí más o menos. ¡Ven cómo estoy batallando! ¡Se secó! Ok. Siento como que estoy jalando uno de esos plumones de crayola secos. Se ve horrible esto. Yo creo que ya terminé con el delineador, la verdad. Este estaba tan bonito, tan fácil. La verdad estaba bien emocionada porque le estaba agarrando la onda y ese y el otro después llegué a este ojo y no puedo creer que a veces me estaba sacando el delineador. No puedo creer. Súper rápido y esa línea no me gustó. No me gustó también que se ve más como gris y ve como tengo la mano porque estoy tratando de limpiar la sombra que traigo en los ojos con mi mano a ver si se le cae. Pero no, no me gustó. Primero estaba muy emocionada y después como que me decepcionó. Y aquí tenemos el rímel de Covergirl, el Super Sizer Mascara. Y la primera cosa que no me gustó es que está muy, muy ancho este rímel. Se ve muy gordito. Está muy ancho. No me gustó el tamaño. Pero aquí la forma de la brocha me recuerda mucho al delineador que acabamos de usar porque si pueden ver, si lo pongo de así de lado, está muy delgado. La brocha, después se lo pongo de este lado, está mucho más ancho. Entonces, casi igual que el delineador. No va a ser chistoso. Ya tenemos un ojo con el rímel y en mi canal inglés hice el ojo izquierdo porque si salía mal, me perdía. Tuvieron un ojo bien, pues un ojo mal. Igual que en el canal español tuvimos ojo mal. Esperemos que este sea el ojo bueno. Pero ya enchiné mis pestañas. Ahora vamos a picar el rímel y tiene, como les dije, la brocha media rara. Entonces, se supone, te recomiendo a Covergirl que empieces con el lado más delgado y lo pongas en la base de las pestañas para depositar producto ahí. Lo jalas y vas moviendo la brocha. Vas como girando. La verdad está un poco raro hacer esto. No estoy acostumbrada a estar girando la brocha. Yo estoy acostumbrada a hacerle así, como del lado, casi como zigzag. Pero este tienes que hacer así. O así te recomiendo a Covergirl que lo hagas. Y como pueden ver, se me están agrupando las pestañas acá. Como pueden ver. Y pues sí, siento que deposita demasiado producto. Creo que se ve mucho mejor este ojo que el otro. Pero de todas maneras, se me están agrupando demasiado las pestañas. Ya he terminado de aplicar el rímel en el ojo derecho. Y obviamente, sí hay mucho más volumen. No diría 400% más volumen. Pero sí hay mucho más volumen, como pueden ver. Pero también pueden ver que tengo pestañas agrupadas. Como aquí. Acá hay poquito más. Y mis pestañas se sienten muy, muy pesadas. Tienen tanto producto. Los dos ojos se sienten que mis pestañas están bastante pesadas, ¿no? Eso no me gustó para nada. Porque aunque me gustan mucho los rímeles que me dan volumen. Nunca me dejan las pestañas pesadas. El de Miss Manga Rock, no siento el producto en mis pestañas. Y estos se sienten tan pesados. Y aquí en la esquina exterior, como que se ve una bolita gris. Entonces, tengo bastante producto en mis pestañas. Y siento que la brocha no hace muy buen trabajo para quitar las pestañas agrupadas. Y se supone que para eso son estas tiritas más largas. Sí me gustan cómo se ven mis pestañas. Porque sí hay volumen. Pero no creo que sea el mejor rímel para crear eso. Hasta el Cover Girl, el normal, el Lash Blush anaranjado normal. Crea muy buen volumen. No se sienten mis pestañas pesadas. El amarillo igual. También el nuevo que es el Full Bloom Lash. El del tubo rosa. Ese me encanta. Ese rímel está muy, muy bueno. Y igual, no se sienten mis pestañas pesadas. Pero este, se siente como que tengo tanto producto en mis pestañas. Vamos a cerrar este video con mis opiniones sobre estos dos productos de Cover Girl. Que es el Cover Girl de Super Sizer Mascara. Y el Cover Girl Intensify Me Liquid Eyeliner. Los recomendaría. Me gustaron. Los volvería a comprar. Y me siento muy mal diciendo esto. Porque me siento medio grosera. Porque encima los mandaron gratis. Pero la verdad, no me gustaron. No los recomendaría. Y no los volvería a comprar. El delineador, al principio cuando hice este ojo me encantó. Se me hizo muy fácil. Sí tuve que aprender poquito porque nunca había usado un delineador de esa manera. Pero se me hizo muy fácil crear una línea ancha. Eso sí, se me hizo muy, muy fácil. Pero ya cuando empecé a hacer este ojo, vieron cuánto batallaron. Y vieron que estaba medio seco la punta. Entonces eso no me gustó para nada. Tengo aquí toda mi, toda mi mano. Con, tratando ahí, limpiando la punta. Batallé bastante. Se ve aquí mi sombra. Tengo poquita de sombra con diamantina. Y se ve la diamantina por toda la área negra. Entonces como que no me gustó eso. No me gusta batallar y cambiar mi rutina para un producto. Eso debería servir con cualquier tipo de sombra que traigas en los ojos. Hay delineadores hasta más baratos que hacen el trabajo. Mucho mejor que este delineador. El delineador de NYC. Va a decir NYC. Está súper, súper bueno. Tiene una brocha muy delgada pero está fácil de usar. Ese va súper negro. O sea, súper opaco. Muy fácil de aplicar. Y ese cuesta casi como 3 dólares. Y ahora el Rimmel que es el The Super Sizer Mascara. No me gustó tampoco. Se ven bien mis pestañas. Sí hay bastante volumen. Aquí voy a agarrar mi espejo. Sí va bastante volumen. Se ven bien en persona y en cámara también. Pero tengo tantos Rimmels que crean volumen. Y creo que esos hacen mucho mejor trabajo que este. Hasta la línea de Covergirl. Hay muchos mejores Rimmels en Covergirl. El Lash Blast normal en naranja está muy, muy bueno. También el Full Bloom Lash Effect. Creo que sí se llama. Es el del tubo rosa. Y también tiene a Katy Perry como modelo. Ese Rimmel está súper bueno. Ese sí lo recomendaría. Te crea volumen pero no te agrupa las pestañas. Entonces ese está súper bueno. Este no me gustó. El lado más largo de la brocha que se supone que es la que te va a peinar las pestañas. Y quitar todas esas pestañas agrupadas. No hizo su trabajo para nada. Tengo pestañas que están todavía agrupadas. Entonces no me gustó eso. Y eso es todo. Se siente un poquito feo terminar un video tan negativo. Pero es la verdad. No les quiero andar mintiendo. Entonces. Este. Si han tratado estos dos productos. Déjame saber en los comentarios si a ti te gustaron. Si has probado cualquier otro Rimmel de Covergirl que te gusta. Déjame saber abajo en los comentarios. A mi me encanta. Es el del Full Bloom Lash Effect. O sea genial ese Rimmel. Si no lo han probado. Lo tienen que probar. No sé por qué no he hablado de ese Rimmel. Es uno de mis favoritos. A veces se me olvida mencionar productos que uso diario. Pero ese está muy muy bueno. Y ya creo que me tengo que comprar otro tubo. Porque mi tubo ya está seco. Entonces. Voy a tener que hablar sobre ese Rimmel muy muy pronto. Pero o sea muy bueno ese Rimmel. Y si les gustó este tipo. De videos. Déjame también saber en los comentarios. A mi me encanta ver primeras impresiones. Pero. Tal vez a ustedes no les gusta. Entonces déjame saber si te gustó. Abajo en la caja. En la caja de información. Abajo en los comentarios. Y si van a mi blog. Van a ver una reseña completa. A ver como salió la formula. Y todo eso. Entonces voy a dejar el link abajo de mi reseña. Y a ver muy pronto en mi siguiente video. Si no te has suscrito a este canal. Píquela acá arriba. Para suscribirte. Y tener dos videos nuevos cada semana. Para ver mi personalidad medio extraña. Media goofy. Como le diríamos en inglés. Pero espero que disfrutan de este video. Les veré muy pronto en mi siguiente video. Y espero que tengan un buen día o noche. Donde Zach estén. Hasta la próxima. Bye. Mi segunda bolsita favorita que han sacado. Me gustó bastante. Se ve como muy veraniega.